Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Otra mujer asesinada Mucha atención a este informe de último momento En la colonia Nueva Suyapa Encuentran una mujer asesinada Ahí se encuentra nuestra compañera Dilsey Paz Adelante Dilsey Así es, muchas gracias compañeros En los estudios de HCH Televisión Digital En este momento ubicados en la colonia Nueva Suyapa Exactamente en el sector mejor conocido Como el sector de las hamacas Cerca de la colonia Oriente Aquí se ha encontrado el cuerpo de una fémina Semi encostalada Ella respondía al nombre de Brady Leticia González Cruz De 22 años de edad Según la información de los familiares en el sector La joven venía con su uniforme Del colegio de donde estudiaba Y fue entonces Que fue reactada por sujetos desconocidos Desde el día sábado Posteriormente el día de hoy Ya la han encontrado aquí En una hondonada semi enterrada Su madre, su tío Y demás familiares Se encuentran en este lugar Bastante afectados por el hallazgo Del cuerpo sin vida de la joven Brady Leticia González Cruz De 22 años de edad Quien desde el día sábado Había sido reactada Cerca del colegio De donde ella estudiaba Compañeros Esta es la información Que se despliega Desde este sector A esta hora de la tarde Último momento Y mucha atención También a este